San Salvador de Jujuy es una de las capitales provinciales de mayor riqueza histórica y cultural de la República Argentina. Para los primeros españoles que llegaron a estas tierras, el Valle de Jujuy tenía un interés estratégico en las comunicaciones del Virreinato del Río de la Plata con el Alto Perú, por ser el último valle fértil antes de subir al Aridez de la Puna, que se debía atravesar para llegar a Lima. Las etnias originarias de esta región demostraron su valentía en desigualdad de condiciones cuando defendieron heroicamente sus territorios de la sangrienta invasión europea. San Salvador de Jujuy fue fundada en tres ocasiones. Luego de sucesivas batallas, el 19 de abril de 1593, el conquistador español Francisco de Argañarás y Murguía funda definitivamente la ciudad de San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy. La arquitectura de San Salvador de Jujuy conserva antiguas casonas coloniales construidas en los primeros siglos de dominio europeo que fueron protagonistas de la lucha por la independencia. Frente a la Plaza Manuel Belgrano se encuentra la Catedral. Este antiguo templo fue declarado Monumento Histórico Nacional porque en su altar mayor el canónigo Juan Ignacio Gorriti bendijo la bandera del general Manuel Belgrano el 25 de mayo de 1812. En su interior, la catedral guarda un precioso púlpito tallado por artistas indígenas en madera de Ñandubay y recubierto con láminas de oro. Otra reliquia arquitectónica es el Cabildo, declarado Monumento Histórico porque desde sus balcones el general Manuel Belgrano presentó la bandera nacional a la tropa y el pueblo de Jujuy el día en que todos juraron defenderla hasta morir. En otro costado de la plaza se encuentra la Casa de Gobierno. Este palacio de estilo francés terminó de construirse en 1921. En el primer piso el Salón de la Bandera conserva el más preciado tesoro que tenemos los argentinos. La primera enseña nacional donada por Belgrano al pueblo de Jujuy en reconocimiento al sacrificio histórico del éxodo jujeño del 23 de agosto de 1812 cuando hombres, mujeres y niños quemaron sus plantaciones y abandonaron la ciudad para dejar solo tierra arrasada al avance de los realistas. La Capilla de Santa Bárbara construida en 1777 es un ejemplo de la típica arquitectura religiosa del siglo XVIII. En su interior conserva hermosos cuadros de la Escuela Cusqueña. Así es San Salvador con sus casas coloniales o chavas de tristeza en el recuerdo Jujuy es parte de la historia San Salvador la conserva en sus calles en sus museos como el Museo Histórico Provincial de Calle Lavalle según la reseña histórica aquí fue asesinado el 9 de octubre de 1841 el general Juan Galo Lavalle por una partida de soldados al mando de Oribe. Esta vieja casona colonial declarada Monumento Histórico Nacional exhibe una valiosa colección de objetos, documentos y armas. Y el Museo Arqueológico Provincial que a través de sus piezas únicas nos relata una historia de más de 10.000 años de presencia humana en esta región. Un clima moderado con días templados y noches frescas hacen de San Salvador de Jujuy un lugar agradable para visitar en cualquier época del año. La ciudad cuenta con una importante estructura hotelera para satisfacer al turista en todas sus necesidades. Las empanadas jujeñas humitas tamales la carne de llama la papa andina la quinoa y los famosos picantes son solo algunas de las delicias que los turistas disfrutan en Jujuy. La exuberante vegetación del Valle Templado y el fondo de altas montañas de la precordillera andina componen un marco paisajístico imponente y difícil de olvidar para los turistas que visitan San Salvador de Jujuy. El Aeropuerto Internacional Doctor Horacio Guzmán fue construido en una gran planicie especialmente escogida por no tener obstáculos montañosos cercanos y por su excelente clima que lo hacen operable durante todo el año. La antigua estación del ferrocarril convertida hoy en un centro cultural y de exposiciones alberga en un costado el Paseo de los Artesanos uno de los lugares más visitados por los turistas que buscan llevarse un recuerdo especial. A poca distancia de San Salvador se pueden visitar los puntos de atracción turística más importantes de la provincia. Las Lagunas de Yala son un lugar excelente para realizar cabalgatas disfrutar del camping o simplemente visitar los criaderos de truchas. En la zona de los diques se practica la pesca y los deportes náuticos pero los exquisitos pejerreyes que se pueden saborear a la orilla del lago son el principal atractivo turístico de la zona. Termas de Reyes es el lugar donde la magia del increíble paisaje se combina con la vertiente de aguas hipertermales que surgen desde la profundidad de la cordillera de los Andes. La quebrada de Humahuaca declarada patrimonio de la humanidad comienza a sólo 39 kilómetros de la ciudad está formada por montañas de impactantes policromías que acompañan el recorrido del río grande formando este increíble valle que es visitado por miles de turistas anualmente. Esto es sólo una pequeña parte de esta hermosa provincia que atesora en su memoria las huellas de la historia.